La periodista mexicana Adela Micha nos reveló qué hay detrás de esos consejos personales que da en sus redes sociales y que se han hecho virales. Súper virales. Y Magalia ya la aprovechó en hablar con ella ahora que debuta como empresaria de una importante línea de muebles en su país. Vamos contigo, Maga. Súper virales. Cuando empecé no tenía ni ropa y me prestaban ropa para salir en la televisión. Entonces no, no vengo de una familia adinerada. Hace siete años la periodista emprendió su camino de manera independiente, incursionando en el ramo empresarial. Aunque todos tenemos miedo siempre a lo desconocido, hay que enfrentarlo con entereza. Con entereza, Adela camina este nuevo sendero en el cual imprime su espíritu vibrante y su pasión por el arte que se refleja en cada pieza de esta sala. Su favorito es el sillón. Dice que sobran razones. Yo tengo una en mi casa, donde me quedo leyendo y a veces me quedo dormida y ya no me paso a la cama, ¿sabes? ¿Ya te diste cuenta? Porque, mira, soy una mujer larga. O el novio por aquí también. Ay, pues en una de esas corremos con suerte. ¿Cómo no? ¿Verdad? A la soltería. Exacto. Ya es hora, ¿no? Aprovechando la atmósfera de confianza, le preguntamos sobre sus antifrases famosas en redes. Si ven a un hombre abriéndole la puerta del coche a una mujer, una de dos. O el coche es nuevo o la mujer es nueva. ¿Te ha pasado algo así con un hombre? Sí, sí, sí. Y fíjate que a veces agarro yo y abro la puerta, ¿no? Ya por inercia, la verdad, en automático, ¿sabes? Entonces, pero creo que sigue habiendo hombres muy caballerosos. En México, Magalé Yala, Telemundo. Muchísimas gracias, Magui. Tremendos esas antifrases de Adela Micha, que le mandamos un abrazo. Bueno, ella también dijo que está trabajando en la segunda línea de esos muebles que sean más accesibles para los jóvenes. Claro, y también dice que quiere crear accesorios como cuadros, alfombas, cojines y todo para poder decorar completamente un espacio. Así que mucho éxito para ella en este nuevo emprendimiento.